como me han dicho que era iba vestido de azul con un sombrero azul estaba encapuchado iba en un caballo rojo claro por lo que me dijeron los niños estaban robando y golpeando rojo y muy rápido era un caballo pero si tiene buena genética si era un caballo pequeño pequeño y ancho pequeño y alto yo ahí sí que no te puedo decir porque es que no llega ni a verle pero vamos para correr tanto debería de ser mínimo delgado y no muy grande no como los sire los bretones y demás que son caballos grandes pero porque caballos rápidos puede y de tonalidad rojiza sí puede ser desde el que yo digo es rojo y es un mustang por eso digo puede ser desde el mustang rojo que corre muchísimo sí sí el pura el pura sangre rojo también podría ser también podría ser pero pero ese es más alto no hay mucho y eso gato sí claro claro los últimos los únicos pura sangre rojos que he visto son los que tenemos en nuestro nuestro estable que los tenemos entre vía ellos y de hecho en black water había un pura sangre rojo exactamente igual a uno que tenía había pero sin montura a lo mejor era de hecho el de vía entonces pero mi siguiente pregunta es vía se relaciona con la persona sabéis algo porque lo que no me parece normal es que la señorita vía se vaya con un encapuchado o lo hayan ahora ya lo hayan secuestrado es que por lo que contaron los niños la saltaron por el camino o se hace es alguien que de per se la está siguiendo pero no sabemos por qué es que estoy pensando yo en quién cojones viste de azul totalmente de azul o sea prendas azules conocemos todo el mundo sabes pero totalmente de azul yo no conozco a nadie cree creo yo tampoco la verdad no sé bueno puede ser que se evita de esa manera a ver si obviamente comete esas cosas se puede cambiar el caballo también también no sé pero yo no estoy para tanto disgusto porque joder es que hasta cierto punto me siento culpable sabes porque yo también iba a ir al río bueno pero usted no dios para estar de todos los lados pues no se culpe sabe sabe a lo que me refiero es sí sí claro y Gracias. Vale, señorita vía. Sígame. El mismo fuego, ¿vale? Voy a pegar de la derecha. Hacer izquierda. Y voy a hacer dos repeticiones. ¿De acuerdo? Tiene que seguir el fuego. Tiene que seguir. Vale. Sí. Señor Kerry. Señorito, perdón. Sí. La señorita vía está débil. Vale. Vale. O sea que... Vamos a esperar un poquito más. Y sobre todo eso, intente que dentro de ocho horas empiece a comer y recoja un poco de fuerza porque es que la mirada la tiene un poco perdidilla, la verdad. Va un poco lentilla. Ya, para ver. Pero normal. Ha perdido mucha sangre. Pero esas cosas hay que controlarlas. Sí. Sí. Sí, cuando ha entrado el doctor de guardia me ha empujado afuera para que se haga la idea. Ya. 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 ¿Y quién era el doctor de guardia? Eh... Pues... Eh... El señor... Dígame. Ah, sí. Dígame. Claro, claro. Esa, esa. Sí, sí. Ya le voy a poner yo los puntos sobre... Ese nombre es el nombre, la verdad. Sí, sí. Apréndeselo, apréndeselo. Sí. Vamos a llamarla Gertrudis ahora mismo. Esa, mismamente. Claro. La Gertrudis. Ya está. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchachos. Vamos a quedar aquí esperando por si la cosa se va sucediendo un poquito. Claro, y cuando vuelvo a Valentine recopilando gente para que la busquen, todo el mundo me dice, no, no, yo no la he visto. Y entro a la clínica a ver si hay algún médico para que me eche, a ver si estuviese Madison o algo, y me encuentro el panorama, pues claro. Claro. No sé. Pues sí. Vamos a dejar a la señorita Villa, el señorito Henry, solos. Señorita Cat. Sí, sí. Claro. No es Alegio. No es Alegio, pero no es chistible. Todo debe estar bien. Nimes dynamics, no es macier. ¡Todo estará bien! ¡Tú! Simplemente... ¡Todo aguanta! ¡Todo aguanta! ¡Sí! ¡Has estado en peores! ¡Seguro que has estado en peores! ¡Eres posiblemente la mujer más fuerte que conoce en mi vida! Así que seguro que puedes con esto y... ¡Todo aguanta! ¡Todo aguanta! ¡Gracias! ¡Seguro que ובחור! ¡Bat! ¡ivert! ¡Bat! quedo aquí, ya te lo dije, en las buenas, en las malas y en las peores, no? Pues, pues casi se ha Vía, 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 en serio No No, es tu culpa Además, a mí no me tienes que pedir perdón Tú, tú no te has hecho esto Si lo eres También es el compañero que hay abajo ahí con el trabajador Sí, sí, sí Vale, pues diga que suba, David Vale, pues, espérate Sí, sí Entiéndeme, tengo Tengo miedo Más de no poder hacer nada que de... ¿Cómo sigue? Bueno, puede... Comunicarse, más o menos Vale ¿Es un avance eso? Sí Pero hay que tener precaución todavía Lo sé Lo sé Sé, sé, sé que no es culpa Sé que no es culpa mía, vale Pero Joder Justo Justo Y ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eh Eh Bueno Eh Está Que es lo importante Está estable Está estable, ¿no? Eh Está Para Cosas médicas creo que mejor habla con el Con el médico Yo Estoy un poco Ya sabes Tranquilo Fíjame ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues No está nada bien, la verdad Lo vas a... Necesita mucho reposo, ¿no? Vas a salir de esta Sí Vas a salir de esta Es que justo hoy Ya entiendo Prometí que No te iba a pasar nada Que iba a estar y... No, la verdad que sí No... No 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 ¿Me permitiría registrarla igual que al caballero hace un momento? Gracias, será un momento, ¿de acuerdo? 2-5 3-5 3-5 Ya tengo que colocarle a las... Señorita, vía, intente moverse, por favor, lo menos posible, ¿vale? Sí, sí, no te... Sí, sí... No te muevas, ¿vale? No te preocupes, yo estoy aquí, yo no te... Sí, 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 me permitís darme un minutito, ¿vale? Sí, sí, me permitís... Yo no me voy a mover de aquí, ¿vale? Está igual cuánto tiempo. Yo de aquí no me voy a mover. Vale, de acuerdo. He pedido disculpas. Igualmente. Yo... Te quiero. Así que por favor. No está. No, 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 lo sé. No sé. Eso lo que es. No sé si me supera eso. Perdona, siéntate tú si quieres. No, no, no te preocupes. No, no. No.